Hacia las 10 y 40 de la mañana de este martes 22 de marzo, el cuerpo de bomberos de San Gil recibió una llamada donde informaban que un hombre se encontraba en el río Fonse, sector del malecón, aparentemente ahogándose. Unidades del organismo de socorro en compañía de la Policía Nacional hicieron presencia en el sector y de inmediato emprendieron la búsqueda del sujeto, que según testigos el hombre se encontraba bañándose en el río y producto de la corriente fue arrastrado hasta la mitad aparentemente hasta llegar a una especie de remolino, lo cual generó la inversión del hombre, quien luchaba por salir pero sus movimientos fueron en vano, quedando por completo sumergido y sin poder ser divisado por las personas que estaban allí. Son sacadores de arena, pues se fue a bañar y lo que aconteció fue, el río se lo fue arrastrando hasta la mitad y él intentó luchar para salir y el río se lo fue chupando, es que en este río es muy peligroso porque hay 4 metros de profundidad y hay torbillinos bajo el agua, se lo fue chupando y se rindió, el amigo quedó potente ahí, pues estaba en la orilla, estaba como a 2 metros de la orilla y la corriente se lo chupó hacia el centro, duró casi 2 minutos intentando salir y se lo chupó. Hasta este momento los organismos de socorro no han divisado el cuerpo del hombre, es por ello que hacen el llamado a la comunidad que reside en la ribera del río Fonce dar aviso a las autoridades y llegado el caso ven el cuerpo del ahogado. En otras noticias el cuerpo de bomberos de San Gil atendió un incendio en el sector de la Villa Olímpica, Carrera 16 entre calles 11 y 12, fue necesario el desplazamiento de una máquina y varias unidades del organismo de socorro para poder controlar la situación. Igualmente este martes 22 de marzo hacia la 1 y 40 de la tarde se presentó un incendio forestal en la vía San Gil-Mogotes, inmediaciones del Hotel Terrazas. Allí al parecer la quema de unas basuras salió de control generando la emergencia. Debido al difícil acceso del lugar donde se presentó el incendio forestal, se procedió a combatirlo mediante machetas, ramas, baldes con agua y otras herramientas. Al lugar hicieron presencia unidades del cuerpo de bomberos de San Gil y empleados de envías, quienes colaboraron para la extinción del incendio. Pues nosotros estamos arriba en las labores de la carretera y miramos el incendio, entonces nosotros nos tienen en ese estilo y nosotros nos tenemos que colaborar porque todos nos tenemos que colaborar porque eso es un bien para todos, entonces nosotros necesitamos todo el grupo de los acompañantes míos que somos 11 y todos vinimos a la colaboración de apagar ese incendio para que no se fuera a presentar por allá ninguna, la medida más grande. Se recomienda a la comunidad no realizar quemas controladas en los predios ya que además de estar prohibido, esto puede generar emergencias como las presentadas en los últimos días.